Hola familia, bienvenidos una vez más al canal de divulgación de psicología, sexualidad y crianza del Centro Baeza. Yo soy José B. Baeza y hoy te voy a explicar qué es un clítoris. Bueno, este podría ser un tema complicado o no, en la medida en que queramos hacerlo complicado o no, ¿vale? Y voy a, antes de explicar qué es un clítoris, voy a hacer una pregunta anterior. ¿Sabes lo que es un pene? Aquí a lo mejor lo tenemos mucho más claro, porque casi desde que somos niños nos han enseñado que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Y en este sentido, primero, hay un error. Es cierto que las niñas tienen vagina, pero lo que se ve no es la vagina, la vagina está dentro, ¿vale? Las niñas lo que tienen es vulva. Si utilizamos de nuevo el libro que os enseñé en el episodio pasado de sexualidad, de No le cuentes cuentos, y nos vamos a la ilustración sobre el cuerpo de los niños y de las niñas, ¿vale? Esta ilustración tan bonita, lo que vemos aquí es un pene, y lo que vemos aquí no es una vagina, lo que vemos es una vulva. Y que sí, que ahora todos haremos la coña esta de vulvasur, ¿vale? O sea, echa la coña, seguimos para adelante. El tema está en que la inmensa mayoría de nosotros hemos crecido dibujando penes, ¿vale? Era la típica broma dibujar un pene. Llega un momento en el que casi todo el mundo sabe lo que es un pene, porque lo ha visto muchas veces en ilustraciones, porque lo ha dibujado, porque es muy sencillo dibujarlo, pero muy poquita gente dibuja vulvas y mucho menos clítoris. Vamos a empezar por la parte a lo mejor más evidente, que es la parte de anatomía, y para ello quiero utilizar un modelo que se puede acceder de forma libre, es un modelo para imprimir en una impresora en 3D, que os voy a dejar en las notas del programa por si tenéis una impresora en 3D, o queréis curiosear, o lo que sea, y es un modelo anatómico a tamaño real. Esto es un clítoris. A ver si me aclaro, porque esta parte de anatomía a lo mejor es un poco más complicada de explicar, pero lo vamos a entender enseguida. Este es el clítoris con todas sus partes, ¿vale? Un modelo anatómico, como os he dicho, tamaño real del clítoris, en el que encontraríamos lo que es el glande, que habitualmente está protegido por el prepucio de la vulva. Tendríamos los pilares del clítoris, que son unos cuerpos cavernosos, son los que cuando hay excitación se llenan de sangre y producen la erección del clítoris. Tendríamos los bulbos vestibulares, que no forman parte del clítoris en sí mismo, pero sí que forman parte de la estructura del clítoris y tienen funciones durante el sexo. ¿Todo esto suena a lo mejor a lo que ocurre con el pene en excitación? Pues es que tanto el clítoris como el pene tienen el mismo origen embrionario. Por eso se parecen tanto en el fondo. Seguimos con la lección de anatomía. Normalmente, el clítoris en reposo se encuentra protegido por los labios mayores, ¿vale? Y por el prepucio. En excitación, los cuerpos cavernosos se llenan de sangre y en erección, el glande del clítoris, porque sí, amigos y amigas, los clítoris tienen glande, asoma por entre los labios y todos estos cuerpos cavernosos, pues son las estructuras que producen las contracciones propias del orgasmo. Curiosidades sobre el clítoris. Pues el glande del clítoris contiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene de media. El pene tiene unas 4.000 terminaciones nerviosas, el clítoris tiene el doble, 8.000. Y mientras que en el pene la estructura a lo mejor puede parecer más simple, pero solo porque la conocemos más, tiene varias funciones. Tiene no solamente la reproductiva, sino también la urinaria. Y en el caso del clítoris, la única función que tiene el clítoris es reproductiva en el sentido de que es un órgano que solamente, solamente, sirve para producir placer en la mujer. Además, sí que se produce una pequeña eyoculación durante el orgasmo, por aquí abajo, más o menos. ¿Has visto qué mono? Y es rosa. Mola un montón, nos lo ha hecho nuestro amigo David Aragón. El sexo femenino es ese gran desconocido, es tabú, tiene que estar oculto. Y aprovechando que hoy, día 6 de febrero, es el día mundial contra la mutilación genital, quiero llamar la atención en este aspecto. En algunas culturas lo que se hace cuando se habla de la ablación del clítoris es precisamente mutilar la parte del glande del clítoris para que las mujeres no puedan sentir placer bajo la excusa de que así mantendrán mejor su virginidad que dichosa virginidad el día en que nos pusimos a pensar que la virginidad de la mujer es algo casi sagrado. Vamos de una vez, todos y todas, a dejar tranquilas a nuestras niñas. Jolín, es que parecemos tontos. No me la quiero dar de superaliado del feminismo, ni mucho menos, ni quiero tirarme aquí el moco de que, oh, qué guay, eres José Vivaeza, que te pones al lado de las mujeres, ¿vale? Pero pienso que es un ejercicio muy interesante que todos y todas nos pongamos a leer a las grandes feministas, ¿de acuerdo? Últimamente estoy leyendo un cuarto propio de Virginia Woolf, en el cual se hace la siguiente pregunta, ¿por qué las mujeres son más pobres que los hombres? Y primero, está deliciosamente bien escrito, y luego da unas pistas fabulosas sobre qué es lo que está pasando con las mujeres a lo largo de la historia. Pero de nuevo, lo dicho, no me las quiero dar aquí de superaliado. El tema está en que una diferencia entre hombres y mujeres que al final solamente va a marcar apenas 10 años como mucho de nuestra vida, que es el ámbito reproductivo, el hecho de que los hombres tengamos estructuras sexuales masculinas y las mujeres tengan estructuras sexuales femeninas y que sean ellas las que tienen que parir o dar de mamar, pero ya está. Con respecto a la reproducción, de repente va a marcar toda la vida, lo que pueden hacer, a lo que pueden aspirar, a qué se tienen que dedicar, sus ingresos, sus aspiraciones, todo. De verdad, 10 años como mucho entre que pares y das a luz, y a día de hoy, que estamos teniendo entre uno y dos hijos como mucho, a lo mejor entre 3 y 5 años de dedicación exclusiva por parte de la mujer. ¿De verdad algo tan pequeño como los órganos sexuales y las funciones reproductivas tiene que marcar toda la vida de una persona? Por eso es importante que sepamos cuáles son las diferencias reales entre hombres y mujeres, que conozcamos y reconozcamos, de nuevo os lo voy a poner porque mona un montón, que conozcamos y reconozcamos las estructuras sexuales masculinas y femeninas, que las usemos, que las usemos bien, que las disfrutemos, que para eso están. Y como suelo decir que lo he establecido como una especie de lema en mis charlas de educación sexual, ya que lo vamos a hacer, al menos hagámoslo bien y disfrutémoslo. Os voy a dejar con un texto que ha escrito mi mujer, ya sabéis, Miriam, que ella es psicóloga y sexóloga, que tiene muchísimo más arte que yo y lo que pasa es que me está costando que salga en estos vídeos, con un texto que ha escrito ella, seguramente haré un montaje así con musiquita y imágenes y nos veremos en el próximo episodio. ¿De acuerdo? Ya sabéis que me podéis encontrar en centrobaeza.es, que podéis encontrar este contenido y muchos más en nacionpodcast.com y que compartáis este contenido si os ha parecido interesante, que le deis a like, que le deis a suscribir, que repartáis amor y uséis bien el vuestro. Nacemos con una sexualidad por descubrir. Dependiendo del lugar donde naces, la cultura o el momento histórico que te envuelve o la familia en la que creces, este descubrimiento es más fluido o más tosco. También influye tu carácter y tu personalidad. Sea como sea, tu sexualidad te acompaña desde que naces hasta que mueres. Nuestro cuerpo es el lienzo donde expresamos nuestra sexualidad en forma de placer, a través del autoconocimiento, la exploración y las caricias. Es difícil que podamos disfrutar con otra persona si antes no nos respetamos y no nos conocemos mínimamente. Para que podamos dibujar algo bonito en ese lienzo, pues, debemos primero tener las pinturas y los pinceles adecuados para ponernos a dibujar, aprender a usarlos y saber qué queremos plasmar en ese lienzo. Esto vendría a ser conocer nuestro cuerpo, saber qué nos gusta y nos provoca placer y saber cómo hacerlo. Si no conocemos nuestro cuerpo, aquello que es potencialmente sensible de darnos placer, será más complicado que nos sintamos libres y gocemos de ello. Incluso, es posible que nos provoque vergüenza, sintamos culpa o incluso seamos incapaces de disfrutar. El clítoris es un órgano sexual femenino muy potente y del que poco se habla. Se habla poco entre mujeres y hombres y se desconoce bastante y existe solo y exclusivamente con el fin de proporcionarnos placer. De hecho, a día de hoy en algunos países sigue mutilándose para que sus niñas, futuras mujeres adultas, eviten disfrutarlo. Así se sigue perdurando la idea de que el sexo es solo una función reproductiva cuando se trata de mujeres. Esto que estoy contando hay que explicarlo a nuestras hijas y niñas de nuestro entorno en las escuelas, de madres a hijas. Deben saber que el sexo, su clítoris, vagina y vulva son una parte de ellas que sirve para sentir placer cuando ellas lo necesiten a solas o en compañía. Y saberlo, conocerlo, les dará las herramientas para poder crear lienzos bonitos.